muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito de modus vale que tenía ganas de traer hace tiempo pero por una cosa y otra no la he traído y bueno antiguamente era pues beta tester y tal últimamente no he hecho mucha cuenta en ese tema porque porque al final probamos los juegos y no salen de ellos nunca darnos luego la versión final a pesar de haber estado probando a pesar de haber estado probando y habernos estado comiendo todas las todas las porquerías durante el proceso del juego a partir de que saliera el proceso de playtester o beta tester o como lo quieran llamar luego no nos daban el juego entonces la verdad que he dejado de probarlo directamente pues intento pillarlos y disfrutar del juego vale yo este juego pude probarlo también en la fase de playtester el negocio de la vez y pero y a En realidad, ella está desaparecida. Los que dejaron detrás están condenando, día por día, de este silencio deslizante. El sol y las estrellas aún no han vuelto a su camino. El sol y las estrellas aún no han vuelto a sus hijos. Las estrellas de los sonores son espectaculares. Las estrellas de los sonores son espectaculares. Las estrellas aún no han vuelto a sus hijos. Las estrellas aún no han vuelto a sus hijos. Las estrellas aún no han vuelto a su vida. Bueno, pues vamos al lío. Este juego también es una obra de arte. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. No ha costado lo suyo para dar un descanso a todos, pero seguro que su alma ha podido regresar a la corriente. Ven, echadme un vistazo más antes de volver. Vale, nos movemos. Interaccionamos. El santo pasado. Vale. Es un Metroidvania. ¿Vale? Todavía no hay nada, ¿no? No podemos ver ahora mismo todavía nada como tal. ¿Vale? Perfecto. Eh, hola. ¿No puedo subir ahí todavía? Hostia, pues yo pensaba que de esa línea teníamos a lo mejor un doble salto, tío. No me acordaba. Ya os digo, es una delicia, eh. Es un tipo... Tipo Ori. Eh, loco, eh... He esquivado. Yo estoy esquivando. Hija de puta. Vale, recogemos el objeto, si nos deja. Vale, poción de salud. Perfecto. No tiene que ni pintado ahora mismo. Esperamos, estamos bien ahora mismo también de vida. Pero el hecho de tocarlo me quita vida. ¿Por qué motivo, tío? Vale. Vale, salta. Te reviento, eh. A ver, tío. Mantén aquí. Y cuadrado. No. Si atacas después de soltar el botón de salto, planarás un poco. Eh, pues no. Ah, bueno, sí. Vale, punto de talento. Perfecto. Abrimos el menú. Ya así vamos viendo más cositas. Talento. Y aquí ya tenemos. Ahora vamos a ir desbloqueando una rama. Coste inicial y demás. Eh, soplo de vigor. Perfecto. Volvemos. Aquí no podemos hacer nada. Yo espero. No recuerdo en qué momento. Qué frágil, tío. Se muere. Alá. Vale. Siete de experiencia y entiendo que... Que subimos de nivel en breve, ¿no? Vale, vamos a ir adelante. No sé si debo de matar a este pájaro o no. Vale, entiendo que sí. No recuerdo, tío. Hostias. Vale, por aquí sí podemos... Por aquí sí podemos bajar. Ey, ¿por qué no se rompe, tío? No sé. Vamos a seguir para atrás. No, es que para atrás no es, porque ya hemos estado. Vale. Pero ya arriba hemos estado también ahí. Arriba no podemos ir. A ver. Arriba sí hay algo. Llego. Pero ahí arriba no puedo ir todavía, tío. Nada, toca moverse. Toca ir por abajo o algo. Tío. Tío, pues empezamos bien a estar... A estar... Atascados pronto, eh. Cuidado, eh. No puedo... Vale, me tomo una opción, creo, porque soy gilipollas y ya está. Vale. Vale, ahora mismo... No puedo hacer nada, tío. Ya he llegado aquí, sí. Pero no puedo subir ahí. Salvo que el árbol de talento me obligara... No. Vale, hay que coger habilidades. Diferentes habilidades tipo Ori, como os he comentado antes. No, pero por ahí no puedo ir, tío. Ah, coño. Pensaba que ya había cogido por aquí. Que hay que ir muy despacio, tío. Al ser un metro Ibainia... Hay que ir con mucho... Con mucho cuidado. Vale, hueso primático y marco anónimo. Vale, eso es como otra habilidad, ¿no? Y una misión nueva. Perfecto. Vale, eso es como otra habilidad, ¿no? Vale. 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 Proviene de esa dirección. ¿Vamos para allá? ¡Hostia! No, tío. No quiero... ¡Hostia! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Derrota al Lobo de la Fronda! Perfecto. El héroe que defendía el Lobo era monstruoso. Es un héroe que vástago de Goliath. ¿Cómo es posible? Ahora se pone mejor, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Vale, ahora sí. Ahora se pone feo. Vale, 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 vale. Lo pillo. Pero quiero... Pero... Pero... ¿Hola? ¿Cómo? No me he muerto, tío. ¿Ya me ha quitado toda la vida? Maestra, quiero saber... ¿Quién era antes? No puede ser que me haya muerto. Tienes el don de los dioses. Eso te hace ser especial. Un don como ningún otro. ¿Qué don? Un don que os permitirá a ambos sobrevivir en este mundo en ruinas. En aquel entonces os habrá encantado el estilo de vida que llevamos ahora. Yo juraría que no me ha quitado la vida entera. Odio esos juegos en los que te obligan a morir pero no sabes que tienes que morir y te sientes mal por haber muerto, ¿eh? Vale, un don increíble. Misión actualizada. Confluencia de la corriente encontrada. ¿Esto qué es? Ahora... Vale, el mapa rápido. Perfecto. Ya si tenemos aquí el mapa. Vale, ya os digo. Es un Metroidvania. Muy, muy tocho. Bastante gordo. Y... Y... Vale, aquí podemos ir bebiendo y nos vamos a ir restaurando. Y ya os digo. Es un Metroidvania bastante interesante. Bastante tocho. No voy a dejaros ahora esto. Bastante. Creo que puedo subir por aquí, por aquí abajo. Vale. Bastante bien. Bastante... Ya os digo. El juego... Es bastante interesante. Y si os gusta el rollo Metroidvania. No podéis... Dejar de probarlo porque... Porque es una maravilla. Ese... Ese enemigo es como si fuera... Un regalo de experiencia. Vamos a ver ahora como ha evolucionado el mapa. Es un... Es muy rollo Ori. Vale. Es muy rollo Ori el mapa y todo. Y la verdad que es bastante... Bastante interesante. Así que bueno. Simplemente os lo quería enseñar. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Pues darle a like, compartir, suscribiros. Que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Descubro. Los Angeles. Un saludo. Los Angeles.